Hola mis amores, el día de hoy vamos a hacer un shampoo sin sal, por aquí tenemos nuestros ingredientes previamente pesados, tenemos el tezapón, el coperlán, nuestra fragancia conservante, o perlán, de hito, etc. Todas las cantidades y todo el procedimiento lo vamos a ir diciendo sobre la marcha, comencemos. Lo que deben de tener es cuenta de usar sus guantes y desinfectar todo con alcohol, ya yo previamente lo hice, y vamos a empezar incorporando 16 onzas de tezapón. Ahora procederemos a agregar 4 onzas de coperlán, y vamos a mezclar todo esto bien, vamos veñándolo, veamos todo muy bien. Este es el momento ahora de agregar la fragancia, que son 30 mililitros de fragancia, eso lo vamos a hacer con las cucharitas medidoras, para facilitarnos un poco el trabajo. Como les dije en un principio, no quiero hacer este video demasiado largo, por lo que no voy a mostrar mientras lo estoy pesando, o más bien echándolo, pero sí cuando le voy a usar la fragancia directamente aquí. Ya volvemos. Esta cucharita es de 15 mililitros, por lo que estaré incorporando 2 cucharadas de esta, para completar la cantidad de fragancia necesaria. Ahora vamos a proceder a mezclar esto. Ya tengo 84 onzas de agua, solamente voy a requerir 84, porque el resto, las 16 onzas restantes, se las voy a agregar en la parte natural, que es un extracto de cebolla, jengibre, romero, y canela. Esta agüita la vamos a ir dejando poco a poco, para que nos haga demasiada la base, esa es agua de botellón. Aquí la vamos agregando, poquito a poquito, ve como que una vez empieza a hacer la base, por lo que tenemos que tratar de irme nealo despacio, para que no se nos vuelva un lavacerío. Así que aquí en esta parte hay que tener mucha paciencia, voy a ir agregando el agua, poquito a poquito, hasta agregarla toda. Ahora acá tenemos nuestra parte natural, como ya les dije, esta consta de jengibre, cebolla, romero, y canela. Le vamos a agregar 7 gramos de ácido cítrico. Esto nos va a ayudar a ajustar el pH de nuestro producto. Vamos a disolver muy bien. Y una vez que esté bien disuelto, vamos a agregar lo que es nuestro conservante, una onza de sal y cat. Agreguemos nuestro sal y cat, que es nuestro conservante. Y vamos a mezclar bien. Antes de que se me olvide mostrarles, acá ya tenemos nuestro shampoo, las dos fases primeras mezcladas, o sea, el agua con el de zapón, con perlán. Y la fragancia, ahí ya está todo disuelto. Les sugiero que no usen la batidora de mano, porque le va a hacer demasiada espuma. Esto yo lo hice todo mirándolo con esta espatilita. Y miren toda la espuma que me ha hecho. Pero esto lo vamos a dejar reposar, o sea, cuando tengamos el shampoo completamente listo, lo vamos a dejar reposar por al menos, mínimo, mínimo, mínimo 12 horas. Yo lo voy a dejar reposar 94 horas para garantizar que todo quede perfectamente. Pero vamos a proceder con el siguiente paso. Nuestro siguiente paso será agregar nuestra parte natural a nuestro shampoo. Les digo, sí, que cuando estén haciendo el shampoo, tienen que tener mucha paciencia, porque cuando estamos disolviendo el de zapón y los demás ingredientes en el agua, es un poco tardío. Pero los resultados son garantizados, mis amores. Vamos a mezclar todo esto bien para seguir con los siguientes dos pasos que todavía nos faltan. Voy a mezclar todo esto perfectamente. Y continuemos. Y continuemos. El siguiente paso es agregar el perlán. De este requeriremos dos onzas. Perlán. Y mezclar bien. Ahora vamos a proceder con el último paso, que será agregar el de hitón. Veanlo por acá. De este vamos a estar usando 10 onzas. Vamos a agregar todo completito. 10 onzitas. Y a mezclar todo perfectamente bien. Miren, 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 miren. Qué cosita animal linda. Miren ese shampoo. Vean, vean, vean. Mmm, qué delicia. Mezclamos muy bien. Como ya mencioné anteriormente, lo vamos a dejar reposando antes de envasar. Así, todas esas espumas que se ven por acá arriba, se le van a quitar. Y este producto estará listo para usar. 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 ¡Gracias!